Va a haber impacto en la economía de nuestro país y va a haber personas que van a requerir nuestro esfuerzo y el esfuerzo de todas y de todos para enfrentar este periodo que viene hacia adelante. Por lo tanto, la primera prioridad hoy día, vida y salud de las personas y acompañado de las decisiones que se van a tomar, ver de qué manera vamos a enfrentar los temas de las coberturas médicas, las coberturas de cesantía, adaptando, y es una propuesta que hemos hecho el día de hoy, adaptando el seguro de cesantía y lo están revisando en la Comisión de Trabajo para poder ser ocupados en este periodo de cuarentenas que van a tener muchas y muchos de nuestro país. Hoy día la contingencia, la emergencia impone que readecuemos los calendarios electorales y se exige la máxima generosidad y templanza de todas y de todos para que... Obviamente esperamos una recepción favorable de todas y de todos los actores para construir este calendario insistiendo en que hoy día tenemos urgencias que nos apremian y que tenemos que tomarlas en consideración. Hoy día se va a dar cuenta la sala del proyecto que está ingresado y luego de ello, obviamente, tal como ocurrió con la mesa que trabajó el senador Herbue, presidente de la Comisión de Constitución, y el senador Jaime Quintana, presidente del Senado, se va a dar cuenta, ¿no es cierto?, de lo que ocurra en la recepción de los otros actores.